En Al Sur estamos esta semana en Granada porque no queríamos perdernos la cita más importante para la música y la danza del país, un festival que llega a su 66 edición como siempre con grandes orquestas y compañías. También estamos abiertos a la música contemporánea y por eso les mostraremos que hace el Azair Ansamble, una formación que traspasa fronteras difundiendo este tipo de música. Las propuestas rompedoras del colectivo ruso Xeto de LAD mezclando arte y activismo político llegan a Andalucía, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en La Cartuja. Y tendremos un recuerdo emocional esta semana aquí en Al Sur porque se cumplen 25 años de la muerte de una de las voces fundamentales del flamenco reciente, Camarón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!